¿Qué es lo peor que te puede pasar al comprar limón? Aparte que el limón está demasiado caro, lo peor que te puede pasar es que compres un limón que no tenga jugo. O lo peor, que llegues a casa, exprimas tu limón y tenga un sabor amargo o desagradable. Entonces, ¿cómo escoger un buen limón? Principalmente el limón tiene que ser de una cáscara firme, no tiene que ser arrugada como esta. Podemos observar que esta es un poco más arrugada, más gruesa. Acá tenemos el ejemplo de limón, que es perfecto para nuestro ceviche. De grande, de cáscara, lisa, fina o delgada. Y acá tenemos lo que no debemos de comprar, que es un limón amarillo, pinta de otro color. Que esto nos indica que el limón ya se está malogrando y tiene un sabor amargo. El limón ideal sería este. Entonces vamos a hacer la prueba de por qué este limón va a tener más jugo que este que es de una cáscara rugosa o más gruesa. Entonces aquí tenemos la clara diferencia por un limón, la diferencia que hace. Entonces, si es por 10 limones va a ser mucho más notable la diferencia. Aquí podemos ver la cantidad que arrojó el limón de cáscara fina y el limón de cáscara gruesa. Ahora, ¿cómo es coger una buena cebolla para...?